¡Suscríbete al canal! Que raro, Dulce María no aparece desde que la vimos irse a su casa. Sus papás no dejaron de llamar a los míos. Es verdad. Mis papás se asustaron mucho por eso y van a empezar a venir por mí. ¿Dónde estabas? Nos aburrimos mucho cuando nos estemos en la cafetería. Qué descaro tienes al esconderte de nosotras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!